Hemos ya celebrado cumpleaños, esta tarde nos vamos de boda, señores. Se trata de una pareja que ha pasado por muchas dificultades, pero parece que por fin han conseguido superar sus diferencias y pasan por capilla, o eso creo. Estamos hablando del secreto de Puente Viejo, Lucia Romero, cuéntanos, ¿se casan o no se casan? Pepa y Tristán. ¿A que sí? No lo sé. Susana, vamos a ver. Mega Montaner, Pepa, ¿os casáis o no os casáis por fin? Después de 333 capítulos... ¿Se casan? ¿Estáis viendo? ¡Ah! Bueno, por fin. Después de tanto sufrimiento y todo, parece que ha llegado por fin la felicidad. ¡Vivan los novios! Pero aquí ya sabemos que nada es lo que parece. Y aquí llega mi señora suegra, tu querida suegra, que hija, cumples el papel de suegra, pero vamos, doña Francisca, irrumpes en la boda y la lías. A ver, ¿quién se iba a creer que Francisca Montenegro se iba a quedar tranquila viendo que el niño de sus ojos se casa con la partera, con su amor, y que deja el legado de los Montenegro, ¿qué pasa con él? No, no, no. Algo va a pasar tremendo, descomunal. No se pierdan el capítulo de hoy, lo dice Francisca Montenegro, y sobre todo tampoco se pierdan todo el verano. Esto va a ser una locura a partir de ahora. Pero el capítulo de hoy, sorpresas y más sorpresas. Francisca Montenegro es imprevisible, ¿no? ¡Qué suegra más suegra! Y además tenéis poderes, porque entras maldiciendo y algo pasará, ¿eh? Algo pasará, no nos lo perdemos. Es que a partir de ahora todo va a ser una montaña rusa. Bueno, bueno. Agarraos lo que viene. A partir de ahora llevamos 333 capítulos. Esta tarde no nos lo perdemos. ¡Fuegra! 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 A la mía no, a la mía no, que es maravillosa. En 3 minutos volvemos. Y la mía también, pelota, mentirosa.